Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha culpado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy con un niño, con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero evitarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño,